Con una plantilla de tres atletas con experiencias competitivas del año anterior, donde ganaron los Juegos Escolares y un debutante en ese nivel, los abintonistas categoría escolar de Cienfú, se preparan con vista a la próxima cita de los colegiales, donde procuran preservar el título conquistado el año anterior, después de un lustro alejado del podio. El trabajo que realizan y sus expectativas, entrenadores y atletas comentan. La preparación marcha hasta ahora bastante bien, no hemos tenido, todos los atletas están participando, no hemos tenido ausencia en elecciones significativas. Tenemos un objetivo bien definido, que es alcanzar entre los dos primeros lugares de los Juegos. El año pasado fuimos el equipo de Cienfú, campeón escolar, y queremos repetir el primer lugar este año. El año pasado cogí medalla de oro en el doble masculino, y en las otras modalidades no pude coger medalla, ya que estaba demasiado difícil. Bueno, mi expectativa para este año es mejorar y tratar de lograr medallas en todas las modalidades. Yo pienso ganar medallas en los Juegos Escolares, y para eso estoy entrenando, corrigiendo las deficiencias en los dobles y en los recibos. El año pasado en los Juegos Escolares cogí medalla de plata en el doble femenino. Este año voy por mejorar el color de esa medalla, y coger medallas en otras modalidades. Este año espero mejorar, espero coger oro en individual, oro en doble mixto, y aunque sea en mixto, coger plata. El badminton, sincero de los deportes con mayor arraigo y tradición en Cienfú desde que comenzara su práctica en la provincia, se sumó a las disciplinas deportivas del territorio con resultados sobresalientes en los Juegos Escolares, además de significativos aportes de atletas al alto rendimiento. En 2024, con la motivación de celebrar la 60ª edición de los Juegos Escolares, los badmintonistas categoríes escuelas de la Perla del Sur procuran celebrar el acontecimiento, ratificando su hegemonía recuperada del año anterior. Deportiva Primitivo González, Noti Sur.